Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver pues de la marca Aspire, el Clayton V120 Pro. Ya existía el Clayton, pues esto es con una versión actualizada del Clayton, el Clayton 120, que es el Pro. Y bueno, vamos adentro y lo vemos. Primero el macro y luego ya vemos esto. Pues aquí tenemos el Aspire Clayton 120 Pro, que viene en esta cajita, esta es la parte delantera, y en la parte trasera, que viene que es lo que va a venir dentro, y bueno, el rasca y gana y esas cositas que suelan. Cuando abrimos la caja nos encontramos pues un chismito de garantía, unas instrucciones y unos O-rings en una bolsita. Y dentro de la caja pues ya tenemos lo que es el atomizador, que viene con una resistencia de 0.15 de malla ya montada, y luego viene otra resistencia de 0.16, ya la resistencia normal, aparte, junto con un pirex de barriguita, que nos va a pasar de los 3 mililitros a los 4,2 mililitros. Y aquí tenemos el aparatito. Por abajo 25 milímetros, lo típico que viene escrito en todos, tenemos tope en la entrada del inferior al abrir y al cerrar, y para rellenar, tiene esta forma especial, le sacamos el anillito, y por ese hueco que veis ahí, es por donde rellenaríamos. Luego volveríamos a poner el anillito otra vez en su sitio, y estaría por utilizarlo. Para abrirlo, pues desenroscaremos, desenroscamos, bueno, realmente lo que estoy desenroscando es la parte superior, parece que lo estaba planteando mal, una cosa que no me gusta, pirex, enrosca contra pirex, metal contra pirex no suele ser bueno. Ahí podríamos sacar el pirex si quisiéramos, y la resistencia, para cambiarla, pues simplemente desenroscamos, cogeríamos otra nueva, para volver a colocarla, y desde aquí también podríamos perfectamente sacar el pirex, tenemos el dedo, tiraríamos y sacaríamos el pirex. Y luego para volver a montar, veis que es muy fácil, el interior, simplemente la colocaríamos aquí, enroscaríamos, y quedaría ya ahí colocadita nuestra resistencia nueva. Y luego tendríamos que colocar la parte superior, que ya os he dicho, enrosca metal contra plástico, y eso a la larga no es una buena cosa. Vale, pues vamos a rellenar, como os había dicho, levantamos aquí, y vamos a coger el trevor para rellenar, y que esté rico este nuevo atomizador. A ver, deberíamos mojar las resistencias, sí, pero bueno, como lo voy a dejar un rato, lo relleno directamente, y que se vaya mojando ya sola. Como podéis ver, no entra el pico dentro del hueco, lo han hecho tan estrecho, que el pico de la botella no entra. A mí, un gran fallo. Y, tenéis que tener cuidado, y como estáis viendo, mira, si aprieto un poco, se me va. Por lo tanto, simplemente hay que apoyar, e ir echando el líquido. Echándolo con cuidado, porque si apretamos de golpe, a lo mejor nos pasamos y se nos sale por fuera. Voy a rellenar solo hasta la mitad, cierro, y lo voy a dejar cinco minutitos, y mientras tanto, venga, vamos a ver cuáles son mis conclusiones. Bueno, pues vamos adelante con este Aspire, con mis impresiones de este Cleito 120 Pro. Para empezar, si lo compráis en versión TPD, vendrá con dos mililitros, que será como esto, pero con una gomita, con lo cual le quitas la gomita, y se te quedan los tres mililitros de esto, y luego con la otra, con la que tiene barriguita, se ponen 4,2 mililitros. Lo cual, bueno, te da más capacidad, teniendo en cuenta que esto debe de lo lindo. Resi de 0,15 de Maya o de 0,16 con resistencia normal, digamos. Ya que empezamos con las resistencias, a mí me gusta más la de 0,15, la de Maya. O sea, da un mejor sabor, un mejor sabor. En cuanto a vapor, dan las dos una evaporada bestial, pero en cuanto a sabor, me gusta más la de Maya que la normal. Un poquito más, ¿eh? No es una cosa exagerada. Como podéis ver, mucho, mucho vapor. No tenía la mitad ahora mismo. Si lo abrís del todo muchísimo, lo podéis cerrar bastante y sigue dando muchísimo vapor. Eso sí, cuanto más lo tendréis cerrado, mejora el sabor. Abierto del todo no da mal sabor, pero mejora mucho cuando lo pones en una cosa así. No sé si lo estáis viendo, un trocito pequeñito. Nada más, ahí. Sigue dando mucha evaporada, pero mejoramos el sabor. En cuanto a golpe, no tiene mucho golpe. No tiene mucho golpe. Esperaba más golpe con tanta evaporada y tanto tal. Tiene un golpe, digamos, normalito. Después, el drip tip este que no se puede cambiar, que es propietario. Es bastante ancho, desde el ring no se calienta, eso está bien. Y bueno, poco tengo que decir de él. Es la sensación de un 810 en boca, que tiene un poco de forma. Y bueno, te agarra un poco los labios, poco más. El rellenado. El rellenado lo habéis visto en el macro. Está muy bien que se haga el rellenado este de sacar esto, rellenas y punto. Bueno, por aquí. Lo tenía puesto del revés. Está muy bien, pero hace el agujero para que entre el pico de un bote normal y corriente. No puede ser que tenga que estar rellenando desde fuera. No tiene mucho sentido eso. No tiene, o sea, es, no sé, un milímetro, dos milímetros más. No, ni dos deben de ser. Y entraría el pico hacia adentro y rellenarías mucho más fácil. No se te sale porque es bastante grande el agujero. Pero bueno, tienes que andar con un poco de cuidado. Si le pegas con mucha gana, sí que se te puede ir por fuera. Por lo tanto, me parece un fallo tonto, pero un fallo que tiene. Por el resto, en cuanto a construcción, está muy bien. No pesa casi nada. La verdad es que pesa muy poquito. Y no tengo mucho más que deciros. Es un clarinizador. Va bien. Mucha evaporada. Un golpe normalito. Y sabor bastante bueno. Bastante bueno. Por lo demás, pues echaría de menos que en vez de tener solo estas dos resis de 0.16 y de 0.15, tuviéramos alguna un poco más alta para que no nos bebiera el líquido de esta manera tan bestial que lo debe. Es un gran bebedor de líquido. Pero bueno, si buscas una evaporada, aquí lo tienes en un clarinizador. Pues nada más que deciros de esta Spy Clayton 120 Pro. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a me gusta al vídeo. Estar siempre suscritos con la campanita activa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.